Hay un bug en la temporada 2 de Fortnite que si lo haces pensarán que eres hacker porque podrás disparar a través de las paredes y para esto tendremos que venir a cualquiera de los Zeppelin que están por el mapa y cuando estemos aquí tendremos que venir a una de las salas de los costados y en este lugar si nos acercamos un poco podremos atravesarlo también podremos ver a través de las paredes y eso no es todo porque si tenemos algún arma con mira como por ejemplo el fusil ariete o un franco podremos ver y disparar a través de las paredes y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse